Tavara va a ser de zurda, salta el Pato Álvarez, Tavara concentrado, indicaciones del árbitro Tavara de zurda, Tavara, GOOOOOL, Deporte Cristal, Martín Tavara de penal, un misil de zurda, se empata el marcador, 3 a 3 a los 26 minutos de segundo tiempo, con la apuesta total para ganar, hay que creer, Martín Tavara, GOOOOOL. Les pegó como yo siento, hay que pegar un penal, un fierrazo, ¿por qué? Porque si el arquero va como acá, a más fuerza del balón, más posibilidad que la pelota entre, bien el portero, bien el Pato Álvarez, fue a la pelota al día a tocarle inclusive, pero es demasiado violento el remate. Muy bien pateado el penal, y quería agregar algo también a lo que fue la falta, nos centramos mucho en la falta, en el cruce de Torrejón, qué bien controla y gira Buonanotte, qué bien controla y gira Buonanotte para quedar perfilado, para definir él, después, bueno, obviamente Torrejón en la desesperación lo termina infraccionando, pero tal vez pasó desapercibido porque nos centramos en si era falta o no era falta, o qué tan falta era, pero el giro de Buonanotte cuando recibe la pelota es fantástico.